Dicen ni que el reggaeton está muerto. No le encuentro la lógica. Pero si es así, yo lo revivo el tanto. Ahora se fue el aire. ¿Se fue el aire? Porque aquí se va en pausa. Sí, sí. Ay, vay. ¿Qué pasa con el internet tuyo? Estamos bien, estamos bien. Ya brilla, ya brilla, ya brilla. Ya brilla, ok. Vamos a ver. Ya hace cuantos años yo nací en Live. Muchachos años. Mi gente, tírenle foto al pana mío que no hace Live. No hago Live, pero teníamos un acuerdo. Hay un acuerdo, papi. Usted es un hombre de palabras. Y va a dar una explicación que es buena, que es buena. Para él es mala porque él dice que no se atreve, que si no se atrevía. Y yo digo que para mí es buena porque la gente también debe saber qué siente un artista cuando hace agua, cuando cree que puede pasar el producto. Bueno, explica. Yo no sé si... De vuelta para la vuelta está número uno en México. Así que gracias a toda mi gente linda de México. Los amo muchísimo. Ustedes saben que somos hermanos. Una relación bien genuina entre este servidor y México por décadas. Así que muchas gracias. Volvió la señal. Gracias a toda mi gente latina de Estados Unidos. Muchísimas gracias también. Número uno en U.S. también. Número uno. La salsa está número uno en México. U.S. Puerto Rico. ¡Salsita! Muchas gracias. Me vieron curándome en el piano. Puerto Rico número uno también. En PR. En La Mata. PR, gracias PR. Te amo muchísimo. Orgulloso de pertenecer de una... Está yendo a la verdad. Wifi, quita el wifi. A ver, 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 quita el wifi. A ver eso. A ver, se ve el wifi. Se quita el wifi. Sí. Extraño. A veces tú sabes el wifi lo que hace e interrumpir. Pero sí, gracias familia. Este, como les venía diciendo, este... Me vieron curándome en el piano. Me vieron... Tocándole en los premios. Gracias a todos los panitas que estudiaron conmigo música. Desde Chapaquito. La gente de la Libra. Que me escribieron. Fue medio semestre, pero aprendí un montón. Gracias a toda mi gente que me escribieron. Que... Que... Que me vieron... Tocando. Vocalizando. Rapeando en el mismo tema. Y... Este... Me levanté con la noticia de que... De vuelta para vuelta está número uno. En México, Estados Unidos, Puerto Rico. En otros países también. En Sudamérica. Muchísimas gracias. Suramérica. Por el cariño. Eh... Mi gente linda de Puerto Rico. Orgulloso de venir de PR. Increíble. Esa... Esa hermosita. Tanto talento que da. Así que gracias. Este... A mi brother, Marc Anthony. Marc Anthony. Gracias, brother. Este... Como te había dicho. Para mí... Es más que un honor compartir una canción contigo. La bestia, como yo le digo. Mucho respeto, papá. Sabes que te admiro y te respeto un montón. Y... Nos vacilamos la música de una manera increíble. Eh... No me atrevía nunca a enseñar ese lado musical mío. Este... Tocar el piano. Vocalizar. Cantar. Todas esas cosas. No me atrevía porque... Daddy Yankee es hardcore. 100%. Entiendo. Un tipo de la calle. Un tipo que hace música callejón. Es como la pura esencia del género. Entonces yo pensaba siempre...